Producciones del Nano A mí me gusta bailar guarache que mi marido tocará Y si tu mamá nos da permiso pues yo contigo me casaré Oye mi chula, mi chula linda Vamos al baile, vamos al cine Oye mi chula, mi chula linda Vamos al baile, vamos al cine Mi chula pedí permiso porque nos vamos a bailar Porque la música está tan buena y yo contigo quiero bailar A mí me gusta bailar guarache que mi marido tocará Y si tu mamá nos da permiso pues yo contigo me casaré Oye mi chula, mi chula linda Vamos al baile, vamos al cine Oye mi chula, mi chula linda Vamos al baile, vamos al cine Vamos al baile, vamos al baile, vamos al baile, vamos al baile Vamos al baile, vamos al baile, vamos al baile, vamos al baile Vamos al baile, vamos al baile, vamos al baile